Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Las promesas en campaña del actual gobernador al parecer quedaron en solo promesas. Tres municipios del departamento de Arauca a bordo de presentar una emergencia sanitaria porque las celdas transitorias ya cumplieron su vida útil. Algunos trabajadores de los cinco hospitales del plan Tortuga en Arauca le fueron renovados sus contratos. El Banco Agrario y la Bolsa debe capitalizar a las entidades bancarias de Arauca para que le presten a los ganaderos. Ministro de Agricultura a través de un comunicado de prensa confirmó la reunión para el día de mañana con los ganaderos. La Administración Municipal conmemoró el Día Blanco en el municipio de Arauca. Y las promesas en campaña del actual gobernador de Arauca quedaron en eso, en solo promesas aparentemente, pues el cambio que le iba a dar a la política y a la administración resultaron ser cuentos chinos. Vuelve la saga Arauca, o sea, negocios de familia, un mal de nunca acabar en la administración departamental. Los araucanos miraban con gran expectativa el cambio de la política y la parte administrativa del departamento de Arauca con la llegada del médico Ricardo Alvarado Bestiene como gobernador de Arauca. Pero ese cambio que prometió y que predicaba en campaña política no se estaría aplicando desde que inició su gobierno humanizando el desarrollo. El departamento de Arauca se encuentra en la crisis más grande en la historia, la salud en cuidados intensivos, hospitales a punto de cerrar sus puertas por falta de voluntad del gobernante, sin insumos, sin médicos, sin especialistas. Es así que el Hospital San Vicente de Arauca, el más importante del departamento, se encuentra en saldo rojo. Otra de las crisis es la económica, el contrabando, el desempleo y el no circulante de los dineros de los contratos de la administración departamental. ¿Dónde estarán esos recursos? ¿Será en la capital del país? El gobernador de Arauca que solo se ha dedicado a viajar, que a gestionar en Bogotá o a buscar recursos para Arauca, al parecer solo se quedan en fotos con X o Y ministros en las redes sociales, pero de aquello nada. Este gran profesional que todos pensaban que cambiaría el departamento y que terminaría ese monopolio de las familias de los gobernantes, que eran los que manejaban la contratación, se quedó en veremos, porque no ha cambiado absolutamente nada, porque al parecer, sus familiares estarían involucrados y seguirían manejando la contratación de la gobernación de Arauca. Solo se espera que termine estos dos años que hacen falta porque el cambio que se venía en humanizando el desarrollo estaría pasando sin pena y sin gloria, o se quedaría humanizando los bolsillos de algunos familiares y algunos contratistas. Y tres municipios del departamento de Arauca se encuentran en emergencia sanitaria porque las celdas transitorias para la disposición de las basuras ya cumplieron su vida útil. Corporinoquia inició las investigaciones. Tres municipios del departamento de Arauca están a punto de una emergencia sanitaria porque sus celdas transitorias ya cumplieron con su vida útil. Desafortunadamente, como todos sabemos, los municipios de Arauquita, Fortuli y Saravena pues tienen sus celdas transitorias para la resección de los residuos sólidos a tope. El plazo pues ha vencido, desafortunadamente no se ha avanzado ágilmente en el tema del relleno, pero pensamos que hay una solución pronta en el sentido de aperturar el relleno regional para que estos municipios empiecen a disponer en este los residuos sólidos. Los municipios de Arauquita y Fortul son los que están a punto de la emergencia sanitaria por el relleno sanitario. Bueno, los municipios sabemos que tienen un problema más delicado, los municipios de Arauquita, Fortul y Saravena pues creo que tienen algunos meses, pero son pocos meses o ya cumplió la vida útil. Imagino que la corporación iniciará los trámites para el cierre de estos sitios y esto obligaría a que los municipios pues dispusieran en el relleno regional que es lo que estamos buscando. Junto con la Alcaldía de Arauquita y la Secretaría de Servicios Públicos de este municipio pues se ha venido trabajando en el sentido de entrar en operación este relleno cuanto antes. Indiscutiblemente hay unos trámites administrativos que debemos seguir y que debemos agotar y pues estamos en la consecución de los mismos de firma de algunos convenios que nos permitan pues abordar el tema desde el punto de vista de la operación. Esta situación se debe a la culminación de la vida útil de las celdas transitorias y que hay unos requisitos que hay que cumplir. Es una situación que se presenta porque hay unas circunstancias, hay unos requerimientos ambientales, hay unas normas que cumplir y todo el trámite se hace mucho más extenso en el sentido de darle cumplimiento a las exigencias de la corporación y de otros entes que regulan este sentido. Corporino, ¿qué ha iniciado la investigación a estos tres municipios del departamento de Arauca? Bueno, sé que desde hace mucho tiempo hay investigaciones por el tema de la disposición de los residuos sólidos. Sé que últimamente se habló de unas medidas sancionatorias, pero no tengo mayor conocimiento a profundidad sobre el tema. El próximo mes espera que el relleno sanitario entre en funcionamiento. Bueno, es un tema que estamos trabajando junto con la alcaldía de Arauquita de la mano y que preveemos en el presente mes ya darle apertura a final de mes. Estamos trabajando fuertemente en el sentido de acoplar todo el tema de cómo ir a operar y algunos trámites administrativos que antes de entrar en operación debemos ajustarlos. Hemos hecho reuniones ya técnicas con los municipios que van a disponer, con los operadores y vamos a dar, creemos, ocho días de preoperación para ajustar mucho más todos los procesos y así permitir que no haya traumatismo en ninguno de los municipios donde se prestan los servicios. Corporinoquia también inició un proceso sancionatorio a los municipios que no estarían cumpliendo con lo exigido en la ley. Y algunos trabajadores que participaron en el Plan Tortuga en los cinco hospitales del Departamento de Arauca les fueron renovados sus contratos laborales. No hay muchos recursos para contratar el personal. El presidente de la S. Departamental de Arauca se reunió con los sindicatos y directivos de los diferentes hospitales de esta región del país para analizar de fondo la crisis de la salud en cinco hospitales. Con la reunión de la S. Moreno y Clavijo, en lo que planteamos desde un comienzo, que se llegue a la verdad, que miremos todos, que entre todos miremos qué es lo que realmente está pasando, ese ejercicio lo hicimos, gracias al sindicato de Antoc, gracias al grupo de las organizaciones sociales que vinieron y hicieron parte de este proceso, y la administración de la S. Moreno y Clavijo. En esta reunión se estudió el presupuesto que hay para los próximos meses. Entre todos, ¿qué hicimos? Mirar el presupuesto, qué es lo que realmente hay, y haciendo conciencia en que en efecto no hay otro mecanismo distinto a conseguir más recursos de lo que hasta ahora se han enviado, pues tenemos que funcionar con lo que hay. Y se autorizaron unos traslados, se reorganizó el sistema para poder vincular por un corto tiempo a estos trabajadores y reestructurar las funciones que se vienen desarrollando en los hospitales. Al personal que se le culminó el contrato, en los cinco hospitales adscrito a la S. Moreno y Clavijo, se le volvió a renovar. El tiempo, con exactitud no te podría decir, pero sí, digamos, que alcanza, está incluso la... Nosotros miramos en recursos, ya la Moreno y Clavijo, en compañía de ellos mismos, van a determinar las funciones más apremiantes, más necesarias, y la selección del personal más idóneo. Seguramente no se pueda contratar a todos, pero lo que es muy importante es que se llegó a un muy buen acuerdo en el sentido de lo que hemos propuesto como gobierno departamental, humanizando el desarrollo, en que lleguemos a la verdad y con base en esa verdad, en esa realidad, empezamos a construir. Con esta solución se alivia un poco la crisis en estos centros asistenciales. Sí, por lo menos, digamos, la incertidumbre. Cuando hay problemas, el problema todo no es recursos, el recurso todo no es plata. Y de pronto, pues, algunas personas nos habremos acostumbrado que si no es plata no se solucionan las cosas. A veces se solucionan simplemente haciendo una reestructuración administrativa. Y una reestructuración administrativa no es sacar gente de los cargos, es reorganizar y redistribuir las cargas laborales para que sean mucho más productivas. Los hospitales del departamento de Arauca hay que reorganizarlos para que rindan los recursos que se les asignan. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas. Lo que importa es que llegues y llegues bien. Me comprometo. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-915. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Y el Banco Agrario y la Bolsa deben capitalizar a las entidades financieras del Departamento de Arauca para que les puedan hacer créditos a los ganaderos de esta región, ha dicho el representante a la Cámara, Albeiro Banegas Osorio. El representante a la Cámara, Albeiro Banegas Osorio, confirmó la visita al ministro de Agricultura para el día sábado para la reunión con los ganaderos del Departamento de Arauca. El ministro Juan Guillermo Zuluaga, que a propósito es del Departamento del Meta, nació en San José del Guaviare, pero viene y espero que venga a hacer gala de lo que se dice popularmente de que Escoba, Nueva, Barre, bien, venga a trabajar y a producir buenos resultados para el sector agropecuario de Arauca. También se tratará la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA sobre las zonas de contención. Viene a hablar fundamentalmente de ganadería, que está pasando por un momento crítico por haberse establecido legalmente la zona de contención. ¿Zona de contención de qué? Pues de la fiebre actosa, que involucró a cuatro departamentos, Arauca, Boyacá, Casanare y Cundinamarca. Viene a hablar de ganadería, viene a hablar de arroz, viene a hablar de cacao, viene a hablar de plátano, en fin, viene a hablar de los productos más representativos de la economía araucana. Ese es en general el tema que él trae. Una de las conclusiones que salió a nivel nacional es la realización de coleo, ferias agropecuarias y comercialización de bovinos dentro de las zonas de contención. Arauca no tendrá problemas para el tema del coleo, eso ya quedó claro en otra resolución, puede haber coleo. Dos, se pueden realizar dentro de la zona de contención las ferias de exposición agropecuaria. Tres, se puede comercializar los porcinos, o mejor dicho, los marranos, pueden vender previas unas medidas sanitarias. Cuatro, los ganados de ceba, el ganado gordo, se puede sacar para sacrificio también previas unas medidas de control sanitario. Quinto, se puede transportar la leche cruda, también teniendo un control especial. Y se pueden transportar los derivados de la leche, que son cuáles, Carlos, queso, yogur, cuajada. Bueno, eso es lo que ya está resuelto y es lo que seguramente el ministro mañana va a reafirmarse aquí en el municipio de Arauca. El gran problema con esta resolución del ICA son para tres municipios del departamento de Arauca. Pues el problema existe fundamentalmente es para los ganaderos de Arauca, municipio de Crabonorte y de Rondón, porque este grupo grande de ganaderos vive, su actividad económica es criar, son productores, son criadores, y utilizan la sabana natural, o sea, nace el becerro y ellos lo venden de una edad de un año, de año y medio, a los ganaderos de Tame, Saravena, Arauquita y Fortul, porque allá hay buenos pastos para engordar, pero la verdad es que venden ese ganado en un 70% y lo venden es a Casanare y Almeta. La resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA estaría dejando en la banca rota a los ganaderos del departamento de Arauca. Y la zona de contención decretada por el gobierno nacional no permite llevar el ganado a Casanare y Almeta. Eso quiere decir entonces que estamos quebrando a estos ganaderos de Arauca, de Rondón y de Crabonorte. Y a eso viene el ministro. Y seguramente, pues ahí vamos a tener una discusión bien compleja. Para el líder político, la solución está que el Banco Agrario y la Bolsa Agropecuaria capitalicen a las entidades bancarias del departamento de Arauca. Me he documentado lo suficiente para concluir, Carlos, que la solución está en que el Banco Agrario o la Bolsa Nacional Agropecuaria, todo con el apoyo del Ministerio de Agricultura, capitalice los bancos de Arauca para que les presten a los ganaderos de Arauca plata. Si hay plata, comienza a resolverse el problema. Solo se espera la hora cero del ministro de Agricultura llegue al departamento de Arauca y se le dé una solución definitiva a este gremio ganadero. Y el ministro de Agricultura, Guillermo Zuluaca, confirmó a través de una comunicación oficial su visita a Arauca este sábado para reunirse con los ganaderos. Se tocará, entre otros temas, la resolución 11.595 del ICA que contempla la zona de contención. En un comunicado de prensa, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó su presencia en Arauca para dialogar con representantes de los ganaderos y autoridades locales y analizar el impacto de las medidas sanitarias que se tuvieron que tomar para frenar el brote de fiebre actosa que se presentó el pasado mes de junio en el departamento. Este encuentro, resultado de las conversaciones adelantadas con Genaro Lomónaco, vocero de los ganaderos de Arauca, se propicia en el marco del plan que se ha desarrollado para generar alternativas nuevas a la comercialización del sector en el departamento y de las acciones ejecutadas para seguir reduciendo el contrabando en zona fronteriza que tanto daño le hace a la economía local. Vale recordar que la Organización Internacional de Sanidad Animal, OIE, reconoció que el brote de actosa concluyó en Colombia y se espera que, antes de finalizar el año, el país pueda volver a recuperar su estatus como país libre de actosa. Para ello, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA definió una zona de contención compuesta por 238 municipios de departamentos como Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. La entidad continúa las labores de monitoreo del virus en la zona de contención y el 23 de octubre iniciará el muestreo serológico para demostrar ausencia de circulación del virus fuera de la zona de contención. Además, el 27 de octubre se inicia el segundo ciclo de vacunación contra la actosa en el país, incluida la zona de contención. El jefe de la cartera agropecuaria ha adelantado a los productores de carne y leche a continuar trabajando articulados para preservar los logros de la ganadería colombiana y señaló que lo más importante es proteger el bienestar y el patrimonio y los ingresos de las más de 450.000 familias ganaderas. Para esta agenda de trabajo en Arauca en la que participará directores y funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el Banco Agrario, BECOL y demás instituciones del sector se reiterará el mensaje del ministro de Trabajo juntos. Por eso, invitó a los ganaderos de Arauca a atender la invitación a este importante escenario de diálogo en donde construiremos soluciones reales y ajustadas a la necesidad de la región. Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana Amarilla Urbanización Matajea El Bosque Villa María Urbanización Flor Amarillo Chorreras El Paraíso Centauro Pedro Nel Jiménez 12 de octubre 1 de enero Urbanización Las Palmeras Urbanización El Arauco Villa Esperanza Urbanización María Emilia Urbanización La Pradera Sector Alcarabán Urbanización Playitas Villa Luz Divino Niño La Granja Urbanización Paraíso Frecuencia Lunes, Miércoles y Viernes Naranja Hospital Avenida Rondón Cristo Rey Córdoba San Luis Miramar Frontera Desde Carrera 22 Hasta Avenida Rondón Frecuencia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y Sábado La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas La utilizamos para trabajar, comunicarnos Y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo Con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo No dejes las luces encendidas Si no estás, apaga la luz Abre la nevera sólo cuando sea necesario Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión No desconectes los electrodomésticos tirando del cable Sino del enchufe No sobrecargues los tomacorrientes No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca en el AR-ESP Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito Colabóreme 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 Colaborar es evitar accidentes Colaborar es cumplir la ley Colaborar es respetar la ley Colaborar es tener los documentos del día Colaborar es tener los documentos del día Colaborar es entender que otros estamos en la vía Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la movilidad Y con diferentes actividades en la plazoleta de la Alcaldía Municipal La Administración Local celebró el Día Blanco a la población con discapacidad La Administración Municipal conmemoró el Día Blanco en la capital araucana Niños y niñas con discapacidad participaron en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca El día de hoy estamos dando la bienvenida a todos los niños y niñas con discapacidad cognitiva del municipio La Administración Municipal tiene un proyecto con el cual se quiere conmemorar todas las fechas especiales para las personas con discapacidad Una de las fechas especiales es esta, el Día Blanco que se celebraba el 10 de octubre Pero que hoy hemos querido hacerlo por facilidad para las instituciones educativas Lo que queremos es que los niños pasen una tarde feliz con sus padres de familia, con las diferentes instituciones que el día de hoy ha tenido a bien, acompañarnos En la plazoleta de la Alcaldía los niños con discapacidad participaron en varias actividades que desarrollaron Bueno, es algo muy sencillo pero muy importante para ellos y sus familias Primero que todo pues se hizo una calle honor, la idea es que los presentes conozcan de ellos Para que los niños sepan que existen y que están vinculados a diferentes instituciones educativas Como las que ya acabamos de ver como es la de Alcaldas, la de Lara y demás instituciones educativas que nos acompañan Así como las asociaciones, ASPASCO que es la asociación en el municipio que agrupa a las personas con discapacidad cognitiva Otra actividad que tenemos es, ahorita se les va a dar una serenata por uno de los integrantes del Comité Municipal de Discapacidad Nacional, Giovanni Zapata Después se va a hacer una actividad lúdica, recreativa por Coldeportes Que es lo que a ellos les gusta, ustedes saben, para nadie es un secreto que a ellos les encanta el baile Entonces va a haber una bailoterapia Seguidamente se va a hacer entrega de unas menciones de honor Que hacen acreedoras los niños, las personas con discapacidad Y los padres de familia, algunas instituciones que hacen posible la inclusión de las personas De estos niños y niñas en los diferentes espacios de nuestro municipio La administración municipal asignó 60 millones de pesos para la población con discapacidad para todas sus actividades A través de un proyecto de fortalecimiento de acciones significativas Se ha dejado un rubro de 60 millones Donde parte de este se dejó para conmemorar las diferentes exaltaciones Hace una semana hicimos la exaltación del día del sordo El día de hoy pues la del día blanco El día domingo se va a hacer la del bastón blanco Que es para las personas con discapacidad visual Y el 4 de diciembre se hará la gran conmemoración El 3 de diciembre, perdón Que es el día internacional de la discapacidad La coordinadora de la Secretaría de Educación Municipal Seguirá al frente de estos programas Que es liderado por la gestora social del municipio de Arauca Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual Aluparaucana No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!